Bien, la clase de hoy es un problema común, demasiado común, diríamos, el maltrato a la mujer. Hay diferentes clases de maltrato, vamos a conocerlos hoy, pero vamos a empezar por la definición. De manera global, hemos considerado la violencia familiar que incluye todo tipo de agresión. Puede ser física, psicológica, emocional, por negligencia económica, sexual, sea activa o pasiva, cometido por una persona jerárquicamente mayor a él o personas que están dentro del círculo familiar. Pero si se dan cuenta, en la continuación del tema vamos a enfocar prioritariamente el maltrato del esposo hacia la esposa o hacia la pareja. Las características que comparten las víctimas del maltrato, entre las principales, son las que vamos a mencionar. ¿Qué personas, qué mujeres tienen riesgo o se perfilan para ser posteriormente maltratadas o para ser abusadas por su esposo o por otra persona? Bueno, vamos a, a medida que avancemos en el tema, priorizar mucho, hablar bastante, vamos a continuar haciéndolo, como en la clase anterior, acerca del estilo de paternidad, la formación dentro del hogar. Recordando que donde un niño aprende a ser esposo o a ser padre es en una escuela importantísima, la más importante de su vida, que es la escuela del hogar. ¿Qué mujeres corren el riesgo o se perfilan para el maltrato? Aquellas que fueron maltratadas por sus padres. Recordemos que esto sucede dentro de la paternidad autoritaria, donde el trato es vertical, el papá es el alto, el grande, el gigante, el goliad, y la esposa toma una actitud sumisa por miedo y el niño igualmente empieza a grabar en su mente que aquello que no se consigue con palabras, aquello que no se consigue de buena manera o con un modo adecuado de hablar, se puede conseguir fácilmente con el golpe, con el maltrato, con el abuso, cualquiera de sus clases o formas, y de esa manera entonces se consigue aquello que se pretende, se logra el objetivo. Entonces fue maltratada por sus padres. Vamos a detenernos un poquito acá para hablar acerca del castigo físico. Los padres suelen emplear el castigo físico para corregir, entre comillas, la conducta del niño cuando es una conducta inaceptada o rebelde. Sin embargo, hay que tomar bastante cautela, mucha precaución, porque cuando un padre o una madre castiga a un niño, el niño debe sentir que este progenitor o este padre o madre lo hace con dolor en su corazón, lo hace con mucho sentimiento, sin nada de enojo. Es por eso que un padre cuando está enojado, está molesto, con el niño simplemente debe de tomarse tiempo fuera, salir a dar una vuelta, alejarse, pero no correr el riesgo de quedarse para poder agredir al niño, porque eso va a traer secuelas posteriores muy graves. Entonces, cuando el padre castiga al niño enojado, para desfogar su ira, su cólera, de repente el niño rompió un jarrón. Le duele tanto ver ahí destrozado el jarrón que coge la correa y le da duro, o por cualquier acto que él considera rebeldía o que considera motivo para castigarlo, y eso no es así. La educadora Elena G. de Juay, ella recomienda lo siguiente, dice, el castigo físico debe ser lo último, la última alternativa para corregir a un niño, y cuando, solamente en el caso cuando el niño quiere anteponer su autoridad por sobre la autoridad del padre. Entonces, reflexionemos, estemos atentos a ello, eduquemos a nuestros aconsejados, a las personas que vendrán o llegarán a estar de nosotros en la consejería. Muy bien, entonces, dentro de la paternidad autoritaria, mayormente se presentan todas estas características o perfiles de la niña futura esposa que va a ser maltratada o abusada, especialmente por el esposo. Aprendió a someterse a la voluntad del hombre, porque dentro del estilo autoritario, la niña tiene que someterse a la fuerza bruta del padre, son niños que tiemblan cuando el padre llega, su autoridad, su personalidad, su posición como persona, como individuo queda aplastada, eliminada, porque solo importa la posición del padre. Está acostumbrada a conductas violentas, esto solo sucede prioritariamente dentro de la paternidad autoritaria, donde es natural y común las conductas violentas, las agresiones, también físicas, psicológicas, emocionales, económicas, negligentes, bueno, negligentes no, la autoritaria no, es otro tipo de paternidad, contra la esposa y hacia los niños también. Entonces crece pensando de que eso es normal, de que eso es una actitud común dentro de las familias, que así son los hogares y así funcionan las relaciones en el sistema familiar. Por lo tanto no se valora como persona, su autoestima queda eliminada, prestada, muy baja, tiene un concepto del amor que la lleva al sacrificio y a dependencia absoluta de su pareja, por el castigo, la agresión física que cae sobre él comúnmente, y como esposa ya corren este riesgo, tienen el perfil, cuando necesita la aprobación de su pareja en todo lo que hace, en todo lo que hace, es decir, por la autoestima baja crea una actitud muy dependiente, muy detrás de la aprobación del esposo, no tolera la idea de fracaso en el matrimonio, en la familia, y para ello se somete a la voluntad del esposo. Vamos a hablar de cuatro principales tipos o clases de violencia conyugal. Maltrato a la mujer específicamente. Tenemos la violencia física, que es la peor, porque la violencia física, vamos a estudiarla, que también trae consigo violencia psicológica, violencia emocional, también violencia económica, por la sumisión y por la desaparición de la individualidad de la mujer. Violencia psicológica, sexual. La violencia psicológica, vamos a explicarla, también es, aparentemente la violencia física es la única, algunos lo consideran así, por ejemplo, a denuncias solamente van a ir el 5% de todas las violencias físicas, pero no van a denunciar violencia psicológica, ¿no? Violencia sexual, también en grado muy inferior, incluso al 5%, por el motivo de que eso sucede dentro del círculo de pareja, y hay bastante tabú en ello, mucha vergüenza, y entonces suelen acallar. Y la violencia económica, peor aún, ¿no? Dado, dicho de paso, que alrededor de todas estas clases de violencia, el agresor, el abusador, le hace creer siempre a la mujer de que ella es la culpable y que merece ese tipo de trato, lo cual hay que educar a toda persona que viene con este tipo de consulta, a que no es así. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho de poder maltratar o abusar de la mujer. Acá tenemos principales consecuencias. Está el síndrome de maltrato a la mujer, es decir, el golpe, vamos a posteriormente observarlo en un círculo vicioso, una danza de tres puntos importantes. Tenemos el trastorno de estrés postraumático y la depresión mayor, que vamos a entenderlo a continuación.